bueno familia vamos con una receta que es un espectáculo vamos a hacer dos recetas de boñuelos de bacalao una bachereta que la vamos a hacer con cerveza que ya sabéis que a mí no me gusta cocinar con cerveza porque me tengo que beber una cerveza no voy a abrir la botella y la vamos a dejar a medias mirad que bacalao es al lado más bueno tengo piñonico perejil esto va a ser una receta espectacular os va a encantar y la siguiente la vamos a hacer ya sin cerveza más tradicional pero de momento esta va a subir hoy